¡Vamos! 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 ¡Vamos, podemos! ¡Vamos! Es chora, es chora, es madre, es bebe That's it That's it ¿Ves? Esa amarita Esa amarita Esa amarita Puedes ver así ¡Oba! Y las chicas de Virginia, de Nueva Unidos 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 Vamos de toda esta vida a jarañar toda la noche. Vamos de toda esta vida a jarañar toda la noche. Vamos de toda esta vida a jarañar toda la noche. Vamos de toda esta vida a jarañar toda la noche. Vamos de toda esta vida a jarañar toda la noche. Vamos de toda esta vida a jarañar toda la noche. Vamos de toda esta vida. 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 Quiere quitarme la vida por hacer mi pelanza Para que quise allá yo busque conmigo Que yo me tengo sin la que ser hasta mi madre Quiero quitarme la vida por hacer mi pelanza Por esta calle te ven a curar la flor Puedes cantar la única flor de la esperanza Para que si te quieran loco, un perro no A ver si te hagan loco, un perro no A ver si te hagan loco, un perro no A ver si te hagan loco, un perro no Para que si te haben, para que ni te deje O sea, ahí se expansione xisi Puedes cantar la única flor de la esperanza Puedes cantar la única flor de la esperanza ¡Gracias! ¡Oh! ¡Si volvemos a tener una citadera que sea un gran Alcohol, oleado, oleado, oleado! ¡Tengo un saludo, corazón, oleado, 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 oleado! ¡Ole! 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 ¡Aplausos! ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal!